¿Cómo supiste que este es mi restaurante favorito? Ah, pues, en primero porque soy un chico muy intuitivo, ¿no? Y en segunda porque, pues, como me pusiste en el guaxac y si no era en este restaurante no salía domingo, pues, por eso, básicamente. Ay, es que si es mi favorito, te lo juro. ¿Sí? ¿En serio? Pásale, princesa, por favor. Gracias. Ah, pues, a mí te digo una cosa. Muchas gracias. A mí también me encanta el resto de este restaurante. ¿Cómo? ¿Ya habías comido aquí? No, pero cuando pasaba en la pecera por aquí afuera se veía bien bonita la fachata. ¡Qué emoción! Espérate, espérate. No, no nos vayan a atropellar. Sí, sí, perdón. Con permiso. ¡Qué emoción! Ya está chispeando, pícale. Sí, sí, sí. Ya llegamos aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues, es que dijiste que me ibas a llevar a un buen lugar. ¡Uy, este está buenísimo! O si conoces un lugar más mejor donde hagan tacos de barriga y achicalada, yo te llevo, ¿eh? No, es que lo que pasa es que es nuestra primer cita y yo creí que me ibas a llevar a otro lugar, no a los tacos. Mira, te voy a decir la neta, la que... A ver, yo te iba a invitar a un elote con chile, del que pica mucho. La neta, se me hizo así como... Pues, así como muy comprometedor, porque es como para una relación ya más estable, ¿no? Ah, sí. No quiero presionarte. Ok. ¡Nené! Dona Pelera, dale dos de achicalada a la señorita, hay un refresco para cada uno. No, yo sin refresco, gracias. No, no, sí, sí, dale su refresco, porque luego así distan y se terminan tomando el diuno. Oye, Dona Pel, ¿el área VIP no, papá? Claro que sí, algo está mal. Bienvenidos. ¿Están listos para ordenar? Sí, 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 este... Nomás una duda, Manto. Sí, digo. Oye, ¿te cae que este vino vale dos mil trece pesos? No, señor. Ese es el año de la cosecha. Ah, qué bueno, ya me había espantado. La botella cuesta cuarenta mil pesos. ¿Qué? Así es. Es que es un chato, la FED, del dos mil trece. No, si es un chato, desde el que dijo ella, ya es diferente, nomás ahí sí, este, como quieras. Fernando, es que no había escuchado a la marca. Sí. Entonces, ¿desean que les traiga una botella? Claro, trángela. Ah, espérate, írala. ¿Qué tal si no nos gusta? Mejor tráenos una copa con dos popotes, por favor, ¿sí? Creí que hubieras hecho que eras millonario. No, sí, mis cochitos, sí soy millonario, pero nomás después de esta cena, el que va a ser millonario es el dueño en el restaurante. ¿Mira? No, no. ¿Qué te pareció la zona VIP? ¿A poco no está bien chido? ¿Qué? Pues, sí. ¿No te gustaron los tacos de chicalada que te pedí? Si quieres les digo que te los cambien por unos de tripos. No, no, está bien, ¿eh? Sí, está bien. Es que ni siquiera le has dado un trago a tu refresco, sabor rojo, ¿no? Pues, es que ni siquiera tengo popote. No, ¿cómo crees? Eso ya no es con popote, esto sí toma la saquera. A ver. Yo les decía. Es que ya no pidas popote. Los popotes causan daño recontraperjudiciones a la fauna florsilvestre. Se le pican sus ojos bien gachos a las tortuguitas cuando van nadando. Ah, sí, sí, he visto. Anímate. Pareciste que no te estás divirtiendo, caray. ¿Te digo la verdad? Es que no estoy acostumbrada que me traigan a este tipo de lugares. Pues, es que no me conocías. De que hay que juntándote conmigo vas a conocer lo puro bueno. Éntrale, está bien bueno. Mírala. Éntrale. Eso. ¿Te digo algo? Como que la atmósfera de esta noche inspira a proponer a tu ingreso. No, 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 ni creas, no. No, no, no. ¿Qué? Si hasta pedí tacos con papa loquelita para tener el aliento fresco y no arruinar este momento mágico. No, pues, los hubieras pedido sin cilantro porque traes uno bien grandote ahí en el diente. Sí. Híjole, qué pena de dispensa. Sí. ¿Qué? Ah, no es cilantro. Es papa loquelita, Ira. Ay, 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 ay. Tranquila, chiquilla, tráe aquel beso. ¿Qué? Ni que fueras mi madrina. Ya, 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 ya. La cuenta, por favor. Ay, qué bárbaro. Ah, sí, es de diamantes, es bien caro. No, 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 es tardísimo. Bueno, entonces, ¿qué ves, chichito? Decídete, ¿nos vamos a tu casa o nos vamos a ti? A mi casa. Ay, no manches. La cuenta, por favor. A mi casa. Y tú a la tuya. ¿Pero por qué, mis cositos? No me gusta apresurar las cosas, es muy pronto para algo tan serio. ¿Pero cuál serio? Si vas a ver que nos vamos a pasar echando harto relato. No, no, lo siento, Víctor, pero yo no puedo pasar la noche en tu casa. ¿Pasar la noche? Ah, no, si yo te pensaba pedir un taxi después. ¿Eh? Don Apel, carnalera, cóbrate. Quédate con el cambio de dinero. Gracias, Alberto. No. No, 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 ni creas, ¿eh? Es un malicia. Uy, hace rato estabas bien abrazona. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues, digamos que esto no era lo que esperaba yo para una primera cita para salir contigo. ¿Qué? ¿No se supone que eres millonario? Chaletamia, que te traigo mi lugar más favorito de comer tacos. Ya, no te enojes. Mira, la, la acá. No te enojes. Es más, si tú quisieses y se pudiese, te voy a pedir una segunda oportunidad para conquistar tu corazón. O sea, ¿quieres que salgamos otra vez? Ay, no, la verdad, no sé. La verdad es que tendrías que echarle muchas ganas, me tienes que convencer. Algo mejor que venir a unos simples tacos de la calle. Uy, entonces ya de ir a los caldos de gallinas de Doña Pelos ni hablamos, ¿no? Claro que no. Saliste muy fufú. Fifi. ¡Oh, por eso! Mira, esa es nuestra micro. ¡Pórenme, córrele! Bueno, ¿y cómo les fue a los galanes en sus citas, eh? Ay, pues, mal. Si no, no hubieran amanecido aquí. Ah, ¿qué pasó, don Nacho? No, lo que pasa es que Regina es una chava decente y con valores, ¿eh? Pero me cae que esos defectos se los voy a quitar la próxima cita. ¿Y a ti también te resultó decente y con valores tu chava? Pues, bueno, más bien a ella como que no le gustó mucho el lugar donde la invité. ¿Pero a dónde la llevas, escarnal? A los tacos de Cochicostra. ¿Qué? No manches, Alberto. ¿Cómo se te ocurre llevarla ahí? Oh, ¿qué tiene? Bueno, ya estoy pensando en comprarle algo bonito para que me perdone y me acepte otra invitación. ¿Cómo ves? No manches. No, pues, para que te perdonen después de llevarla al Cochicostra, es que ahora le vas a tener que regalar un coche. Ay, buenos días, jefecita. Por favor, tú buena la party, ¿eh? ¿Estás chida? ¿Estás cruda, o qué? No, llegó a las tres de la mañana. Híjoles. Sí, no me fui de fiesta. Solo terminé de comprar todo lo que me encargó doña Cuca. Los elotes que me trajiste no sirven. ¿Qué? Tienen los dientes todos chuecos. ¿Y qué quiere, que le pongan brackets? ¡Ah! 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 Estas no son bebidas de arco iris. Son bebidas de unicornio, no es más distinto. ¡Una, dos, tres! ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Regina, ¿me puedes decir qué es esto? Un capuchino de unicornio. Esa payasa, ¿eh? No me refiero a la bebida. Las cachamos en la maroma. Híjoles. ¿Cómo pudieron jugar con nuestros sentimientos? A ver, no sé de qué hablas. Permíteme, perdón, ¿eh? Mira, solamente salimos una sola vez y por tu culpa casi me muero de una infección gastrointestinal, o sea, fatal. Nada más les vamos a advertir algo, ¿eh? Estas dos, nada más van a querer sacarles su dinero. ¡Ah! ¿Qué dinero? Nosotros no tenemos dinero. Ellas nos invitaron a desayunar. ¿Qué? ¿Tras de todo prefieren a ellos que son unos pobretones lombricientos? Y además, y además, ni siquiera son mexicanos, son extranjeros, ya los escuché. En lugar de consumir el producto nacional, además nosotros somos millonarios. Ay, pero el dinero no te quitó el ornaco. ¡Shh! ¿Tú qué quieres? Bueno, es que sí es cierto, Manto. ¡Órale, va! Te concedo la razón. ¿Pero y yo qué? Mira, tú, para empezar. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Ni digas, Manta. No quiero escucharte. Ni una sola palabra más. Es verdad, no sea. Vámonos, carnal. Ay, ya, por mí, ya. No, carnal, no valen la pena. Claro que no valen la pena. Pero nuestros cafés de unicornio, sí. Toma, Manto. Híjoles, ojalá y que este molito de hoy ya realmente valga tanto esfuerzo. Oye, Víctor. ¿Qué aprovechó? ¿Tú crees que Fernanda hacía de esas chavas orgullosas que cuando terminan una relación regresan todas las cosas que le regalaron? ¿Hasta crees, Alberto? Sí, esas chavas son bien vividoras. Oye, Fernanda, ¿pero qué le regalaste, eso o qué? Ah, no, nada. Un coche. ¿Qué? ¿Albertando, cómo le regalaste un coche? Víctor, tú me dijiste que para contestarla le tenía que regalar un coche. Pero era en sentido infigurado. Pues también no me andes hablando en sentido ni figurado ni desfigurado. Además, no le pagué la consulta del chorrillo que le agarró por andar comiendo en los tacos de cochicostra. Creo que al que ya le dio chorrillo es a mí. Por el coraje. No. Por el mole dio ya. Aguanten tantito. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Híjole, a mí también! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagan canta! ¡Ay! ¡Sí, llegó, sí, llegó! ¡Sí, llegó, sí, llegó! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Ay! ¡A mí también! Entre menos burros, más solotes. Me lo trago yo solita. ¡Ay, a mí también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, Cuca! ¡Aquí no, Cuca! ¡Aquí no, Cuca! ¡Aquí no! ¡Ah, Cuca! ¡Aquí no, Cuca! Nosotros los guavos Chacan hombres bien bañados Siempre listos y peinados Pronto nos verá triunfar Nosotros los guavos Siempre estamos perfumados Dos calares de pañano Que nos ponganse a temblar Nosotros los guavos ¡Súbelo, hay lugares!